Desde el Frente Amplio del Perú, saludamos la acertada decisión del gobierno uruguayo de negar la solicitud de asilo político por parte del expresidente del Perú, Alan García Pérez, quien, haciendo un uso inadecuado de esta figura jurídica internacional como es el asilo diplomático, estaba victimizándose como un perseguio político y, por tanto, solicitando este asilo. Y que nosotros recibimos de manera muy positiva, porque esto constituye un logro importante en la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. Y en ese sentido queda esclarecido que en el Perú hay vigencia del Estado de Derecho y, además, hay plena separación de poderes y autonomía de los entes y de los fueros judiciales. Nosotros hemos dicho, con el viaje del Frente Amplio, a las autoridades, en este caso a los parlamentarios y las organizaciones políticas como el Frente Amplio Uruguay, que no hay ninguna razón, no hay sustento alguno para otorgar el asilo político, toda vez que García está siendo investigado por hechos de corrupción y, por tanto, constituye un delito común. Y en esa medida, desde diciembre del año pasado, el Frente Amplio, en su reunión política, estableció claramente que asumíamos e identificábamos la corrupción como uno de los principales problemas del Perú. Y para luchar contra la corrupción y la impunidad necesitábamos nuevas reglas de juego, nuevo marco normativo y dijimos con claridad, toda reforma que se haga según una nueva constitución es un engaño. Y por eso fuimos y pedimos de manera consciente e informada las razones objetivas sobre hechos de corrupción por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Lo hemos logrado. Hemos presionado y tomado iniciativa con distintas fuerzas democráticas y el pueblo peruano la investigación justa contra Keiko y Alan García. Tenemos que movilizarnos para presionar y lograr este objetivo porque son los principales líderes de organizaciones, según fuentes periodísticas, relacionadas con organización delictiva. Y en tercer lugar, exigiremos con los pueblos dignos del Perú, las fuerzas democráticas, una nueva constitución. Por eso decimos, contra la corrupción, nueva constitución. Y en tercer lugar, exigiremos con los pueblos dignos del Perú, las fuerzas democráticas,